Un total de 61 migrantes de diferentes nacionalidades que se encontraban concentrados en el patio de las instalaciones de la empresa Ferrocarril Mexicano fueron rescatados en Torreón Coahuila. Se trata de 30 hombres y 15 mujeres adultos, así como 16 menores de edad que viajaban en 10 núcleos familiares, quienes recorrían la ruta férrea de Irapuato, Guanajuato a Monterrey y Nuevo León. Del total de las personas migrantes, 32 provienen de Venezuela, 4 de República Dominicana, 2 de China y una persona adulta por cada uno de los siguientes países, Nicaragua, Ecuador, Honduras y Turquía. Ante el aviso de Ferromex sobre la presencia de alrededor de 300 personas extranjeras en sus instalaciones, personal del INAMI en compañía de elementos de seguridad pública municipal y estatal acudieron para efectuar las acciones de verificación migratoria correspondientes, pero al llegar a la zona fueron confrontados con palos y piedras para luego saltar las bardas de las instalaciones de Ferromex. Se precisa que ninguno de los migrantes extranjeros rescatados e identificados por el Instituto Nacional de Migración registran lesiones. Las personas extranjeras adultas fueron trasladadas a sedes del INAMI para iniciar el procedimiento administrativo que permita determinar su situación jurídica en territorio nacional, mientras que quienes conforman los núcleos familiares quedarán bajo la tutela del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia de la Entidad. Para Noticias 12, Luisa Centeno.